Aproximadamente son 30 los legitimados, algunos de Regina, algunos de Allen y de la ciudad de General Roca. ¿En qué etapa está la causa y qué tipo de avances ha habido? Tuvimos una reunión en el ámbito del Centro Judicial de Mediación, se ha arribado un acuerdo y este acuerdo está abierto a que las partes puedan venir a anotarse en algunas planillas para posteriormente tomar conocimiento del mismo, en el caso de que estén interesados y acrediten la legitimidad que les asista. ¿En principio este acuerdo sería para sus 30 defendidos? No, la idea es que quede abierto a todos aquellos para no generar conflicto de intereses entre los damnificados, que son muchos, de hecho nosotros representamos una mínima parte, por eso se decidió junto con nuestros clientes darle apertura para que se dé una solución final. Es una forma de trabajar en conjunto también con todos los damnificados, la idea es esa. En principio los damnificados que ustedes defienden, ¿qué han dicho de este principio de acuerdo? ¿Están conformes? Están conformes. Sí, sí, están conformes, se ha llegado a un acuerdo y bueno, la idea es esta, es la apertura para que no haya conflicto de intereses y que no se vuelvan a producir conflictos entre ellos, entre los damnificados que todos quieren lo mismo. ¿Se ha confirmado el número de personas estafadas, el total? Mirá, estimativamente acá en Roca puede llegar a haber 500 estafados, todo eso, la parte penal nosotros no hemos accedido a la parte penal, estamos trabajando en la parte civil a los efectos de que puedan ser resarcidos todos los damnificados en su mayoría, por eso hicimos esta apertura, como para que tomen conocimiento los demás y se vayan adhiriendo. ¿Esta propuesta surgiría de Iturburu? Exactamente, sí, del señor Iturburu. Podemos informar que hubo un acuerdo y que se pueden, en realidad podrían acercarse al Centro Judicial de Mediación a los efectos de inscribirse y empezar a tener conocimiento. Para la gente que no sabe dónde queda el Centro Judicial de Mediación, ¿hay que tener algún papel para acercarse? No, hay una planilla en la cual se tienen que inscribir y dejar sus datos y más tarde se comunicará alguien con ellos para que puedan aportar la documentación correspondiente. Por último, ¿cuál creen que será el plazo para la solución definitiva, para que los estafados ya tengan la solución en sus manos? En realidad lo que les podemos dar un plazo es para que vengan a inscribirse, que estimativamente es de 20 días, de ahí en más se va a seguir trabajando y en conjunto a los efectos de solucionarlo lo más pronto posible.